Ahora si tener el plan perfecto, dispara Señor, hemos detectado un ataque mercenario A sus puestos y del monstruo yo me encargo Los venceremos Es avejecillo, Roran Patroncito, ya le tengo armado al berraco Eso es desgraciado Lo que vamos es pa'lante Pobolongo Los odio, los odio, los odio, los odio, los odio Indestructible